estos son los resultados de mantener los buses en mal estado, en mal estado no darle mantenimiento aquí se acaba de caer un bebé, un niño se acaba de caer de aproximadamente 5 o 6 años mire como va a dar un bus en mal estado esto, un mal estado esto, cualquier persona se hubiera caído aquí un niño y eso que un niño a este edad no pesa, mire que barbaridad, esto es un pecado lo que se acaba de suceder ahorita un pecado grande de parte del dueño del bus y de parte del conductor porque él tiene que saber cómo va a estar la condición de su bus le falta una cooperativa para darle este bus si te encuentras que son le gusta cobrar y... esta es la abuelita de él, de la señora, del niño sí, sí